Hola chicos, bienvenidos. Hoy les traemos un regalo muy especial. Por ser el día del libro, les vamos a regalar una función de Kamichibai, o Pequeño Teatro de Papel. Soy Tamara Reyes y la historia que les voy a contar hoy se llama El Zorro Más Brillante. Y comienza así. Mucachi, Mucachi, hace mucho, mucho tiempo existía El Zorro Más Brillante, por Tamara Reyes. Un día, Kichín amaneció solo en la estepa. Su madre alguna vez le dijo, Cuando te sientas solo, busca a la estrella más brillante. Donde la encuentres, hallarás tu hogar. Y Kichín lo hizo. Bajó de la estepa al valle. Y en él encontró una estrella reposando. Se llamaba Copiapó. La vida allí no era fácil, pero era divertida. Porque había conocido a Kucha, y durante un tiempo fue feliz. Sin embargo, una noche, Kucha le dijo, Me encanta mirar las estrellas, Miau. Aunque desde la ciudad no se ven muy bien. Solo se distingue esa, la más brillante. ¿Cómo se verá de cerca? Y las preguntas de Kucha se traspasaron a Kichín. Y dudó, por primera vez, si este era el lugar correcto para vivir. Estaba concentrado en eso cuando llegaron unos hombres a buscarlo. Y lo llevaron a la estepa, ¿otra vez? Entonces Kichín decidió encontrarles un mejor lugar para vivir. Así que caminó hacia el norte y al oeste, durante largo, largo tiempo, hasta que de una alfombra de flores que apareció en su camino, un extraño animal le habló. ¿Qué hace un zorro chilla merodeando entre las flores? No me digas que vienes a cazar vizcachas, porque te aseguro no tenemos buen sabor. Hablas mucho para ser tan pequeño, le dijo Kichín. No estoy interesado en cazarte, pues estoy buscando la estrella más brillante. Para verla, tendrás que escalar en un lugar muy alto, le respondió la vizcacha. Pero tú solo no podrás llegar allí. Ven, conozco a un amigo que vive más arriba, que de seguro conoce el camino. Y así, zorro y miscacha cruzaron caminando el desierto florido. Andando y andando, el calor se hizo cada vez más fuerte, hasta que Kichín vio a lo lejos un brillo enseguecedor, sobre el cual flotaban unas delicadas nubes rosas. Por lo que se lanzó sobre este atodo corral. ¡Agradece que no era un espejismo, zorro despistado! Le dijo una de las nubes a su lado. ¡Buah! ¡Estás al lado! ¡Esto no se puede beber! Pero hay mucho para comer, señor zorrito. Por eso los flamencos vivimos aquí. ¡Qué bueno que lo encuentras, Rosinto! Dijo la vizcacha que acababa de llegar. Mi amigo y yo buscamos el camino a la estrella más brillante. Pues eso está bastante lejos, aunque recuerdo un delicioso salar de aguas cristalinas por allí. Así que iré con ustedes y les mostraré el camino. Y dando grandes zancos, el flamenco salió del agua y comenzó a caminar por el desierto. Caminaron durante largo, largo tiempo. Hasta que forzados por el cansancio, decidieron descansar en una cueva. Pero no fueron los únicos con esta idea. ¡Chao! Por correr de los murciélagos sin darse cuenta, entraron a otra cueva y al salir de ella, el paisaje los descubrió. ¡Qué pastos más verdes! Pensó el flamenco. ¡Me quedaré a vivir allí! ¡Qué aguas más cristalinas! Pensó la vizcacha. ¡Invitaré a mis amigos a vivir allí! ¡Qué estrella más hermosa! ¡Pero qué lejana está! Pensó el zorrito. ¡No puedo alcanzarlo! Decepcionado, miró su reflejo en el lago. Entonces el zorrito pensó en lo que le dijo su madre. Porque allí, reflejada en el agua, la estrella más brillante lo saludaba. Al mirar a sus amigos, vio que en ellos también se reflejaba su brillo. Y al mirar al cielo, el zorrito la encontró dentro de sí. Y comprendió. Busca la estrella más brillante. ¿Dónde la encuentres hallarás tu hogar? Si la estrella más brillante brilla en nosotros, cualquier lugar donde brillemos podrá ser un hogar. Ella necesita ver esto. Gracias a este regalo, Kichín nunca más se sintió solo ni perdido. Y su amiga Kucha tampoco. Por cierto, los humanos también necesitan ver la estrella más brillante. Por eso siempre la están buscando. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Subtitulia